Noticias en corto, con Cuadratín San Luis Potosí. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha ordenado la preparación de 2.000 soldados y varias unidades con capacidad de despliegue rápido en Oriente Medio en caso de necesidad. El anuncio se conoce a pocas horas de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaje a Israel para mostrar el apoyo de Estados Unidos a este país. La controversial activista climática Greta Thunberg fue detenida por la policía en Londres después de que se dirigiera a los manifestantes en una manifestación contra las compañías de petróleos y gas en el centro de la ciudad. Las imágenes de video la mostraron con una placa con el lema «Fuera el dinero aceitoso» y siendo detenida a primera hora de la tarde por dos agentes debido a que obstruía la vía pública. Claudia Sheinbaum Pardo informó que no suspenderá las asambleas estatales que realiza por todo México, sino que se harán algunas adecuaciones. Por ejemplo, van a realizarse a puerta cerrada y dirigidas únicamente a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional. Manifestó que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral, que ayer ordenó la suspensión de la gira denominada «La esperanza nos une». El Instituto Politécnico Nacional decidió dar de baja a un alumno señalado por alterar con inteligencia artificial más de 50.000 fotos de estudiantes y venderlas como contenido íntimo. El proceso está abierto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar una eventual responsabilidad penal. Autoridades de los tres niveles de gobierno en San Luis Potosí, así como actores políticos potosinos y de otras entidades, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, se congregaron la mañana de este martes en Palacio de Gobierno para realizar un homenaje de cuerpo presente al exgobernador del estado, Teófilo Torres Corzo, quien falleció este 15 de octubre a los 77 años. El alcalde capitalino envió condolencias a la familia del exgobernador, a quien destacó como un político generoso, de puertas abiertas para quienes se acercaran a él y siempre dispuesto a aportar lo mejor a San Luis Potosí. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron nuevamente de manera simultánea debido a que están en contra de la desaparición de 13 fideicomisos en el presupuesto económico del paquete 2024. Esta reducción se estima en poco más de 15 mil millones de pesos para el año referido. La manifestación se suma a un aproximado de 14 más que se están llevando a cabo solamente en la Ciudad de México. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben a noticias.